saludo mi gente saludo saludo mira mi gente qué cosa increíble algo raro está pasando en el ejército de rusia todavía ya llevamos ya va un mes de la invasión de ucrania de rusia ucrania y todavía no han podido conquistar a kiev eso es increíble pero lo más increíble de esto es que el secretario de defensa de rusia no se sabe dónde está en las últimas de la conferencia que se han dado no se sabe dónde está el secretario y es este este que está aquí en esta foto con por el ahora obviamente este hombre todavía no se sabe dónde está qué está pasando con él si es que está en algunos movimientos del ejército que no puede salir a la visión pública pero lo que sí es que no se sabe dónde está no se sabe no se sabe y en una de las últimas o penúltimas conferencias él estuvo pero no dijo ninguna palabra pero las últimas otras conferencias no ha salido en público así que qué estará pasando en rusia lo que sí sabemos que hay mucha frustración el presidente gladimir putin está muy frustrado porque las cosas no le han salido como él pensaba así que nada vamos a estar pendiente a todo lo que siga subiendo y estaremos por aquí informándoles así que nada suscríbete al canal no 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 no